Piñas, hermosa orquídea de los Andes, ubicada en la parte alta de la provincia de Doro, caracterizada por la bondad de su gente, la convierten en una ciudad progresista y acogedora. El agua, líquido vital indispensable para el diario convivir, presenta en nuestra ciudad un sinnúmero de inconvenientes para poder servir a la comunidad. En la actualidad estamos abastecidos a través de una tubería de asbesto cemento, la misma que ha penecido su vida útil, por lo que es necesario un cambio inmediato del sistema. Por eso la importancia de la firma del convenio entre el Plan B-Nacional, cuyo director ejecutivo es el doctor Marcelo Torres y el gobierno municipal que lo preside nuestro alcalde, Josep Cueva González, para poner en marcha dos importantes proyectos. El primer proyecto incluye la implementación de una unidad de seis hidrociclones y otros equipos para la pre-sedimentación en la planta de tratamiento y el cambio de cuatro kilómetros de la red asbesto cemento por PVC desde la planta ubicada en Piñas Grande hasta los tanques de reserva de la Ciudadela 28 de Mayo, obra que tiene un costo que sobrepasa los 700 mil dólares. La problemática de Piñas en cuestión de agua potable se agudiza especialmente en la etapa invernal, cuando por turbiedad no podemos potabilizar el agua que viene de las captaciones, entonces ahí tenemos que racionar. Otro problema grave que tiene el sistema de agua potable de Piñas es la línea de conducción, que es una línea que tiene 40 años, cumplió su vida útil y está totalmente obsoleta. Además de eso, es de un material no apto para el agua potable, como es el asbesto cemento. Por su edad provoca roturas constantes, dejando desabastecido a la ciudad de Piñas. Este proyecto, que se lo va a realizar en manera conjunta con el Plan Binacional y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, va a permitir que no existan cortes de agua en las etapas invernal, debido a turbiedad o rotura de tubería en la línea de transmisión. Los ciudadanos van a tener un mejor servicio de agua potable, especialmente en época de invierno, donde tenemos múltiples racionamientos de agua. Con este proyecto, los 16.000 ciudadanos de Piñas tendrán agua permanente las 24 horas al día y durante todo el año. A esto se suma la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y el cambio de las redes de distribución de la legendaria parroquia Piedras, cuyo costo sobrepasa los 200.000 dólares. Piedras, una de las mayores problemáticas que ha tenido siempre, ha sido la mala calidad de agua, no podemos decir potable, porque jamás ha sido potabilizada. Eso le ha permitido a la población que sufra de infecciones intestinales, de manera que cada dos o tres meses tienen que estar acudiendo al subcentro de aquí de la parroquia para obtener la desparasitación. El sistema es bastante complejo porque viene desde muy lejos y el agua desde el lugar de nacimiento ya sale sucia por las ganaderías que existen en la parte alta del sistema de captación y únicamente se lo utiliza es para lavar la ropa. Ni siquiera dándole un tratamiento de hervido del agua se obtiene una pureza ya que el sabor es bastante desagradable. Entonces, esa es la situación real del agua hasta el momento de piedras. Dada la problemática del agua, tuvimos que acudir a la persona del ingeniero Jose Cueva, alcalde de nuestro cantón, quien jamás nos cerró las puertas, siempre nos dio la apertura y hace un año se comprometió con nosotros para gestionar un sistema de agua potable sano y totalmente que a la población le pueda ser útil en todas sus actividades. Por ello acudió al Plan Binacional a la persona del doctor Marcelo Torres y el doctor Torres jamás se negó a atender este pedido del señor alcalde. Por eso es que hoy día estamos aquí presentes en la firma de este importante convenio con la población de piedras que ha querido acompañarnos para este acto de tanta importancia para nosotros. La población se expresa con esperanzas y muy positiva. Creemos que lo que se está realizando por medio del municipio del Cantón Piñas, por medio del ingeniero Jose Cueva y del Plan Binacional, el doctor Marcelo Torres, esta obra que pues va a ser muy importante porque va a cambiar la autoestima de los ciudadanos de la parroquia. Tenemos conocimiento del proyecto del agua potable y nos queda agradecerle muchísimo al gobierno municipal, ingeniero Jose Cueva y el Plan Binacional, el doctor Marcelo Torres. Agradecerle mucho a ellos que ellos con tanto esfuerzo nos están ayudando que por fin vamos a tener este gran beneficio para todos nosotros que es en la parroquia Piedras. Es que tienen fe en la presente administración municipal liderada por el alcalde Jose Cueva con la ayuda del gobierno del presidente Rafael Correa por intermedio del Plan Binacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!